En Erilabi Arby plantan cara al Anisakis una máquina para eliminarlo a bordo. La batalla contra el Anisakis, el parásito que se encuentra en las vísceras del pescado. Se vive ya en alta mar. Más de una iniciativa ha intentado acabar con él desde el momento en el que las capturas pasan por el parque de pesca para cortar así la proliferación en el medio y evitar que llegue al consumidor. El último gran proyecto fue el lanzado hace más de dos años por el Centro Tecnológico Energilabi la cooperativa de armadores de Vigo, Arby, que apostaba por crear un sistema que reutilizase del calor de los motores de los buques para acabar con el parásito antes de devolver las vísceras al mar. E Interteamar, como se bautizó el proyecto, ha llegado ahora al momento clave, sus impulsores han conseguido culminar el desarrollo y construcción de la máquina, que a partir del próximo mes era instalada en un arrastrero de litoral para testarla a bordo. Según descubrió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, a través del proyecto Parasite. Más de tres, 000 millones de larvas viables de este parásito son devueltas al mar cada año por las prácticas de eviscerado. Jorge Pan Martínez, miembro del departamento de IMASD de Arby, explica que la idea de Inertimar es la de lograr la inertización de Anisakis con una nueva máquina que utiliza el calor residual de los motores del pesquero, tanto de propulsión como los de apoyo. Para el diseño y construcción se contó con la participación de la empresa vasca en Airbusque, que se encuentra ahora mismo con los últimos retoques de cara a las pruebas oficiales. Buscábamos desarrollar un equipo eficiente energéticamente, a la vez que sencillo, robusto y fácil de usar para la tripulación, señala Pan, que apunta a dos ejes principales en el proyecto, por un lado. La mejora de la eficiencia energética de los buques, para reducir la huella de carbono. Y por otro, poner una solución ante la problemática de la parasitación. Para ello, un buque de Arby cargará el sistema desarrollado, recién llegado a Galicia. Se trata del nuevo San Cibran, un arrastrero de litoral de 27 metros de eslora con base en marín. La idea es ver que funciona bien, indica el miembro del departamento de IMASD de los armadores. Y poder sacar un producto comercializable. Para validar su uso, además de en Erguilab o Arby participan miembros del propio CSIC. Lo que se busca es cortar este foco en el propio medio mediante un sistema eficiente energéticamente. Resumen Pan, que apunta que la cooperativa también busca aumentar la confianza del mercado garantizando la calidad futura del producto y también del medio. La iniciativa cuenta con una inversión total de 79,000 euros y se desarrolla en colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa PLEMAR. Cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, FMP.